Cuando veo un sol cada atardecer Veo la eternidad de su creación Miro aves volar como queriendo alcanzar Y tu gloria brillar en la inmensidad Sensación cautivando mi mente Emoción que envuelve suavemente Quiero sentir en todo mi ser Tu gran poder que me transforma Y me hace otro Quiero sentir Sensación cautivando mi mente Emoción que envuelve suavemente Cada día despertar pregunto qué pasará Si algo nuevo vendrá ¿Cómo será? Pero logro escuchar Tu voz diciéndome así Diciéndome así No te afanes porque Cada mañana es nueva en mí Oh Señor Cautiva ya mi mente Quiero yo Amarte eternamente Si tu mano creo Todo lo que me rodea Mi vida entera Y mucho más Y mucho más Y mucho más Oh Señor Oh Señor Cautiva ya mi mente Quiero yo Amarte eternamente Si tú Cautiva ya mi mente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.